Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Me encuentro, mi nombre es Demo y me encuentro como siempre acompañado por el señor Juan Carlos Tosecita. En algunas partes de la galaxia, conocido como Ubojo. Y el artista al que le comisionan los trabajos más turbios, el señor KM Cacetaro. ¿Cómo va? Muy buenas noches muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, la verdad que bien. No hay otra cosa más que decir que hay una semana bastante movida. Quiero arrancar... Cortita. Se podría estar mejor, la verdad, pero sí bien. Quiero arrancar el podcast parafraseando a Marcos Mosto cuando dijo en el noticiero cinematográfico ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Bien. Realmente no sé qué hacer con esa intro, me parece vergonzoso. Es. Lo editamos en postproducción. Correalmente que estalgas por la puerta. Ah, sí. Me parece que, sí, mejor te retiré de tu casa y no te voy a grabar a nosotros. En dos horas vuelve, querido. Procedo a saltar por el icon. Por favor. Y cuelgue la ropa. Ah, sí. Este... Esta semana ha pasado un poquito de todo, el mundo de la... De esto, del anime, ¿viste? Primero arrancó un lunes con un estreno de One Piece en la plataforma de Netflix. Ya había hecho un video con respecto a eso, pero no hablando de su estreno, sino como una especie de recomendación. ¿Por qué deberían verlo? Bajo mi opinión, mi criterio. Bueno, luego tuvimos el famoso estreno de Anime Onegai a la plataforma, que ya vamos a hablar un poco con eso. También tuvimos un nuevo tráiler de Evangelion, pero la verdad es... Digamos que no sorprendió nada, porque es... Ah, sí. Vos ves las imágenes y vos decís... Ah, Evangelion. Pero están todo el mundo loco. Como si nunca hubiesen visto Evangelion. Pero están todos locos. Con los pocos que vieron, porque creo que dura menos de un minuto el tráiler. Y ya pronto ya se estrena la nueva película de Kimetsu no Yaiba, que también la gente está bastante ardida con eso. Así que, primero para decir, primero quiero ir con lo de One Piece. Primero porque es increíble que esta serie que ha tenido su nuevo redoblaje, que bien y mal... Te puede gustar o no te puede gustar las elecciones de las voces con respeto a algunos personajes. Me sorprende la cantidad de boludos que empiezan a hablar mal al pedo. No sé por qué. Que no le gusta tal voz de tal personaje, así. Y bueno, se arma todo un terremoto de estúpidos que no genera nada. Más que poder dar de baja y cancelar el proyecto de redoblar la serie. Y eso provoca que gente se quede sin trabajo, ¿no? Ahora me cierra por qué no subieron la serie entera, sino solamente los primeros 60 episodios. No sabía que Netflix la estaba redoblando. Exactamente. Y la verdad es que muchos de la gente que primero empezaron a tirar mala onda, mala leche... Hablo de youtubers, de gente de foros que antes que se estrenaran empezaron a tirar mala onda con respecto a lo que se vendrá del nuevo redoblaje. Ahora salió el primer lunes y martes hubiera una montaña de crítica hasta amenaza a la gente que trabaja. Y después, cuando la gente de los estudios, los actores y el director del doblaje, salió a pedir disculpas. Luego los mismos youtubers que criticaban, decían, no, no hace falta que pidas perdón, que esto y que lo otro. Y la verdad es que no se dan cuenta que son gente que tiene su comunidad de dudosa calidad, podemos decirla. Pero aún así tiene su comunidad, ellos mismos provocan ese puterío, esa manera de provocar algo tan al pedo. Pero que después terminan provocando estas cosas y después dicen, no, yo no puedo creer que fanáticos o pseudo-fanáticos, así decían ellos, que salgan a criticar. Pero, Capo, vos fuiste un factor para que se provocaba más. La gente en redes sociales y en época de pandemia y cuarentena, está el pedo. Y si yo estaba el pedo antes, ahora está el doble del pedo y empiezan a tirar toda mierda por las redes sociales. Y hacer eso no cuesta nada. El problema que suele haber con el tema del doblaje, o por lo menos el que yo he observado en la internet, es que en líneas generales la gente que critica los redoblajes no los critica desde un punto de vista técnico, sino que es toda una parafernalia de excusas para decir, ah, el que yo escuché primero estaba mejor, y en realidad estaba mejor porque lo escuchaste primero. O sea, a vos te suena mejor porque lo escuchaste primero. Pero no hay nadie que te diga, por lo menos yo nunca he visto a nadie que diga, no, mirá, este doblaje, el doblaje de Civisa Media, ponele, es mejor porque, qué sé yo, las traducciones son más acertadas porque lo que sea. Claro. ¿No es cierto? En líneas generales va en una cuestión de gusto, personal, y eso... Primero, principal eso, ¿no? Me parece que sí es una crítica, o sea, sí es algo que uno puede criticar, entre comillas, pero no lo llamaría crítica tampoco, es a modo de comentario, es decir, bueno, a mí me gusta más tal o cual doblaje, digamos, pero si no vas a decir por qué tal doblaje es mejor, si tal doblaje es mejor porque me gusta más, nada más, no tiene ningún tipo de fundamento, y que hayan salido a pedir disculpas me parece patético. La verdad que sí, no tienen que pedir disculpas en nada, porque estás dándole leña a la idiotez esta, no sirve, además es tu trabajo, y además le estás fomentando comentarios de, andá a saber si son gente que la vieron, primero y principal. Sí, totalmente. Y si la vieron, solamente habrán visto clips en cualquier red social, y la verdad que no sé por qué llegan a ese punto, y todo lo que vi, porque hice un directo, yo no reaccionando, sino primeras impresiones con respecto al nuevo redoblaje, en un arco muy específico, porque yo no es que voy a arrancar a ver el primer capítulo ni en pedo, y dije, bueno, voy a arrancar con los capítulos de Nami, que son a partir del 37 o 32, no, del 32 hasta el 40 y algo me parece. Bueno, empiezo a ver, y mientras veía a los personajes, yo decía, algunos personajes están muy bien, otros vas a tardar a acostumbrarte, otros me parecen una mala elección con respecto al personaje, o sea, tranquilamente podría interpretar a otro, pero el doblaje está bien, primero y principal. Lo que más aburrezco, que nadie dijo, es que la calidad de Netflix es horrible. Subieron la serie con una calidad muy mediocre, comparado a Saint Seiya, que a Saint Seiya lo subieron en HD, en One Piece le subieron una calidad muy fea, creo que a 240, 360, o sea, es lamentable la calidad que tiene, además, si la querés ver bien, se ven crunchy y listo. Pero primero fue esa mi queja, luego el doblaje está bien, además trató a la voz, los diálogos están espectaculares, así que, para cerrar un poco esto, porque no quiero extenderlo bastante, hemos tenido un montón de doblaje, y el doblaje existe porque hay gente que no quiere ver los japonés, y no quiere leer los subtítulos. Cosa que no entiendo, con todo respeto. Bueno, pero sí, con todo respeto, pero hay gente que es así, y realmente, por eso existe el doblaje. Si realmente, Capo, si te calienta que no, por esto, mira el original, para eso existe. Además, en dos clics lo tenés, no hace falta esperar que esté en cierta plataforma para verla. Lo buscás y listo, pero bueno, si sos un cómodo, andate a cagar. Perdón que sea así, pero realmente me envenenó. Estás haciendo amigos. Sí, me envenenó un poco eso. Y lo otro de Anime Onigai, realmente me sorprendió mucho la plataforma, no por su contenido, porque está ultra en beta, no. Onda, hay cuatro animes para vernos más. Sí, cuatro animes, del cual uno es una segunda temporada. Claro, viste. Pero las cosas que destaco ya, el configurar los subtítulos, a como quieras que se vea. Ah, los subtítulos, increíble. Está muy bien, está muy bien, porque eso es el capricho de cada uno. Con qué fuente, si amarillo o blanco, con borde, con sombra, o sea, está todo bien. El tamaño en lo que lo creé. Claro, eso está bien, porque a mí me gusta ver las series y películas con el subtítulo amarillo. No me gusta mucho el blanco. Ah, no, yo soy el poder blanco. Poder blanco. Team amarillo. Sí, no, yo soy el team blanco también. Y si tiene el biseles, el bordeado de colores, mejor. Me gusta más. ¿Cómo bordeado de colores? Claro, viste que hay fansubs que te ponen el... Ah, no, sos un asco. Y bueno, boludo, a mí me gusta eso. Ah, vos sos el que me gustaba, el de Naruto, ¿no? A mí me gusta eso, pero... Hasta la parte, el color blanco, bien. Después, no, gracias. Pero más allá de lo que me guste o no, lo cierto es que en el fondo me chupa un huevo. Yo, sobre todo, porque uno parece que pone a ver series viejas que tienen los subtítulos de VHS amarillos y todos hechos mierda. Y qué sé yo, no sé. A mí, la verdad que no me jode tanto el tema de los subtítulos. Incluso, la mayoría de... Pero preferís blanco. Sí, pero si son amarillos, tampoco me jodo. No es que voy a meter y los voy a cambiar. No es algo que me interese personalizar a mí. A mí sí, porque me queda mucho mejor. Y el blanco a veces medio que se pierde un poco. El subtítulo amarillo resalta más. Me parece, igual estamos hablando de amarillo con redor de negro, ¿no es cierto? Sí. Bien. Me parece... Sí y no. Me parece una linda feature para la gente que sí quiere personalizar el subtítulo, digamos. Una única que tengo con los subtítulos es que no se puedan achicar un poco más. No, eso sí. Están un poquito grandes. Y otro es que arranca muy bien. Me parece que los servidores, por la poca cantidad de series que tiene, yo pensé que iba a andar mal. No sé por qué. Pensé que iba la carga de los capítulos, la carga de calidad, todo eso. Pensé que iba a tardar bastante o iba a andar medio tragado. Pero no, anda bastante rápido y eso habla muy bien para la plataforma. En comparación en Crunchyroll. Crunchyroll. Para cargar un capítulo. No, bueno, pero pará hay que ver cómo escala eso. Bueno, ahora arranca bien. Es un beta. Hoy en día tenés una cantidad limitada. No sé si tenés una cantidad limitada de usuarios. O sea, seguramente sí tenés muchos menos usuarios que Crunchy porque tenés un catálogo mucho más chico. Obviamente, pero como digo, por lo que están ofreciendo, va bien. Están andando en vacío. Están andando en vacío los servidores. Es obvio que va a andar rápido. Pero digo, por lo que están dando, o sea, por lo que están ofreciendo, va bien. Ellos están ofreciendo esto y va bien. Por ser algo en vista. Me parece que Crunchyroll hace años que está y siempre anda mal. No es que siempre anduvo bien o hubo una época anduvo bien. No, siempre anda mal. Por algo por lo que siempre cargan para el orto. A veces la aplicación con el Chromecast se traba bastante. Querés pasar el siguiente capítulo, no podés pasar. Es horripilante. Anime Negae, ahora que dijimos el tema de la beta, me parece, y nombramos el tema de los usuarios, me parece que tuvieron ahí un problemita con el tema de los registros de las betas. ¿Habrá sido un problema? Y para mí sí, porque viste que en teoría te tenías que anotar a la beta hasta una semana antes de que abra la plataforma. Creo que todos nosotros nos anotamos y a ninguno nos llegó un mail de ok, te anotaste a la beta, te avisamos cuando salga. Y después el día que se abrió la plataforma, yo por lo menos creo que todos nos creamos una cuenta ahí al toque, cuando en teoría era una beta cerrada. En teoría. En teoría, la beta era para todas las personas que se anotaron. Literalmente estaba especificado. Cualquier persona que ponga su email entra a la beta. No van a ser seleccionados, sino que entran de una. Y no sé por qué tuvimos que crearnos una cuenta. No me entró eso. No entiendo eso y no entiendo por qué el horario estaba fijo en horario mexicano. Debe ser por que se haya caído. No supieron levantar el servidor y entonces tiraron la opción de que se crea una cuenta de cero y chau. Pará, 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 pará. ¿Cómo que el horario estaba fijo en horario mexicano? La cuenta regresiva. Sí. En vez de decir, bueno, cuando hacían las 8 de la noche horario argentina, ahí empieza la beta. No, era cuando hacían las 18 mexicanas, en horario mexicano, empieza la beta. Por eso yo estaba en el Discord puteando porque no estaba entrando. Eso es porque alguien hardcodeó la fecha ahí, súper despecho, en lugar de usar locales y UTF. Escúchame a mí. Y horarios UTC como se tiene que hacer. Eso es un error de programación, digamos. No, pero me da gracia que en ningún momento avisaron. A ver, avisaron como que habrán sido 30 minutos después de que estábamos quejando en medio punto. Sí, obvio. Y tengo un pequeño problemita. No sé qué vez me se voté para hacer lo mismo. Que el 720 no es 720 en la calidad del video. No, yo no tuve ningún problema. El 720 se me ha ido bien. ¿Por qué? No, porque yo cada vez que miraba algo en 720 parecía que estaba en 480. Pero cuando ponía algo en 180 estaba re de 10. No, en 720 se veía bastante nítido. Sí, yo entre el 720 y 1080 no veía la diferencia. La verdad no veía la diferencia. Depende mucho de tu monitor eso también. No, sí, claro. Pero igual es por el tema de que en YouTube sí se nota. Ah, está bien. Hay un tema ahí, esto quizás es súper técnico, ¿no? Pero hay un tema ahí que no solamente importa la resolución del video sino también el bitrate. Lo nombro de manera anecdótica porque no sé bien cómo funciona exactamente. Pero capaz que, o sea, sé que es cada cosa. Capaz que la resolución es 720 por 1280, pero el bitrate es menor para ahorrar ancho de banda o algo de eso. Se me ocurre. Se me ocurre. Claro, puede ser. Yo ponía cualquier anime, viste, lo ponía en 720, se veía medio pixeleado por alguna razón. Como que le faltaba calidad. Pero cuando lo ponía en 1080 estaba re de 10. De 10, sí. Mira, a mí no me pasó. Lo que sí me pasó es la dropeada y piña que le metía de esa serie pedorra que subieron. Ah, el de las chicas monstruos. Sí, no sé cómo se llama. El de los animales fantásticos, ¿y dónde? Sí, claro. ¿Por qué? Chicas monstruos fantásticos. Tengo que encontrarla. El de los otros. Y la verdad es que... Llegué al opening, creo que habrán sido 20 segundos después del opening y dije no. Chao. Yo vi 10 minutos y dije no, esto no puede ser tan pelotudo. No puede ser tan pelotudo. Busqué información para saber si era otro Sao. Y es otro Sao. Era una novela escrita por un chino random. No hacía falta buscar para darse cuenta. Pero bueno, más allá de eso. Y quería corroborar. Sí, quería saber si era otro Sao. Más allá de eso. Yo fui a lo que más me interesaba que era el doblaje latino. Por curiosidad, quería ver cómo era. Y la única mina que escuché hablar tenía la misma voz que la mascota de Anime Nogai, que no sé cómo se llama. Y la voz del flaco era horrible, horrible, horrible. Igual no me quejo tanto de... O sea, lo que me quejo en sí es la calidad de los audios. La calidad de los audios de cada personaje sonaba diferente. Es como nosotros tres. O sea, es como si nosotros tres estuvimos grabando para una serie. Cada uno tiene una calidad de micrófono. Sí, sí. Tal mal está, boludo. Lo que pasa es que capaz por la cuarentena grabaron en la casa y uno mandó FLAC y el otro mandó MP3 en 192. Lo grabó en OBS, en PLB. No, sí. Horripilante. Bueno, ya creo que una vez hablado de esto, porque el trailer de Evangelion... ¿Qué más podemos hablar de eso, no? O sea, no hay otras cosas que decir. De nada, porque yo no me lo vi, así que... Es el mismo... Mi única duda es... ¿Es el mismo trailer que se había filtrado hace un par de meses atrás? El que habían mostrado... No, no. No se filtró un trailer, sino que se filtró los primeros minutos. Los primeros minutos. Lo habían pasado en una anime expo, me parece. Sí, sí, sí. Que está muy bien. Está muy bueno. Y este trailer... Era lo que haya aparecido, ¿no? No decía nada. A mí no me decía nada. Pero a la gente le explotó la cabeza. Así que una vez dicho todo esto, podemos seguir arrancando, ¿no? ¿Qué le parece? Arrancamos. Después de una semana bastante movidita, hemos visto una gran serie recomendada y puesta por el señor Demo. Que realmente, digamos, en otras palabras, que dijo... Bueno, me mandé una cagada en el anterior capítulo. Muchachos, ahora pongo esta serie en la mesa y veámosla. Y la verdad es que lo aplaudo. Por haber dado esta elección. El electroshock. Sí, sí. Se salió a las piñas. Se salió a las piñas. Claro, mi merecida redención. Sí, y realmente... Hoy no te corto el internet. Sí. Hoy le colgamos la ropa más temprano. Así que... ¿De qué serie vamos a hablar, señor Demo? Vamos a hablar de Lodos Towsenki. O Record of Lodos War. Una traducción... Más o menos acertada, digamos. Porque lo cierto es que la palabra war, guerra, no está en ningún lado en el título. Lodos Tows significa isla de lodos. Y Senki sí es record, crónica. A veces injustamente traducido como leyenda. Pero es más como una crónica. Las crónicas de la isla de lodos. Es un anime estrenado el 30 de junio de 1990. Que adapta parte de la saga homónima de novelas ligeras de Ryo Mizuno. Son 37 tomos de novelas ligeras, si no mal recuerdo. Es como un numerito. Perdón. Ryo Mizuno es también escritor de otras obras como Legend of Christianity. Tania, que fue adaptada a una película en 1995. Que hasta donde tengo entendido ocurre en el mismo universo de Lodos War. Aunque no tiene relación directa con los sucesos de la serie. Otras obras de él que han sido adaptadas al anime son Starship Operators en 2005. Y Gran Crest Senki en 2018. Una serie que no he visto pero que tengo en mi lista. Aunque Hugo Ojo me la remató ahí. Súper de pecho. Es recontrololvidable. No vale ni la pena gastarse. Ya lo dije antes. Lo empecé a principio de un año y lo terminé como dos años después. Onda, no. No. La producción estuvo a cargo de Estudio Madhouse. Que por aquella época estuvo a cargo de producciones como, otra vez, Ginga Eiu Densetsu. La leyenda de los héroes galácticos. En 1988. Porque no me canso de nombrar esa serie. Sí, ya sé. Me encanta. Tienes que hacer un especial. Es fantástica. Me encantaría hacer un especial de la primera película. La primera cronológicamente. Porque es la mejor utilización del bolero de Ravel que vas a ver en cine. Es hermoso. Otras obras más o menos contemporáneas de Estudio Madhouse son Yawara en 1989 y Mamono, Hunter y Oko en 1990 también. Esta serie no tiene un director per se acreditado. Hay un montón de directores acreditados en diferentes episodios. Destacamos la composición que estuvo a cargo de Mami Watanabe. Que estoy viendo acá que... No, está bien. Sí. La composición estuvo a cargo de Mami Watanabe. Encargada también de la composición de otras obras como Yami no Purple Eye en 1987. Un ova musical muy raro. Y Yugen Kashira en 1997. El diseño de personajes, el original, estuvo a cargo de Yutaka Izubuchi. Que también es el tipo que ilustra las novelas. Es una persona que no ha tenido una participación especial como diseñador de personajes en otras obras. Pero sí me interesa destacar que, por ejemplo, es el tipo que estuvo encargado del diseño mecánico de toda la saga Pat Labor. Pat, sí, Pat Labor, digo bien. Kidoos Keisatsu Pat Labor. Claro. Es el tipo que diseñó la ropa y los uniformes de Gundam Wing en 1995. Y también, obviamente, hizo el diseño de personajes y es el creador de una obra que se llama Raxefon. No sé si lo estoy pronunciando bien. Es una serie, tiene películas. Sí, ya lo habíamos hablado en los programas atrás. Me parece, me llama la atención de que no hayas puesto otros nombres. Vamos a... Ah, porque el link me salta... El link me está saltando otro ilustrador. ¿Qué link? El del diseñador de personas. Ah, porque al principio... Sí, puedo haber un error así. Porque al principio... Ahí me confundí. Sí, ya me parecía porque... Bueno, no importa. Sí. No, igual me interesa por ahí un poquito comentarlo, aunque sea por encima. En su momento había pensado en incluir en la técnica a Nobuteru Yuki, que es el... Que no es el que hizo el diseño de personajes original, sino el diseño de personajes para la serie, exactamente. Y tiene... Sí, es el que hizo el diseño de personajes de Escaflown, por ejemplo. De Alita. De Alita. De X, de la segunda película de Sakura, de Mushishi, de... Bueno, Escaflown, justamente ya lo había dicho. De esa serie, Chris Osoba, de medias, de tipo de pelea que se llama Sin Majin Den Battle Royale. Que realmente es para el chiste y la gracia. También Hidden Gaiji, que es una serie que se atrenó en Animax. De la serie de Terra-E, también. También, también diseñador de personajes de Paredes Kiss. Y de Yamato. Por eso me... Estuve viendo y no lo había visto y yo... ¿Por qué no? La de esta serie tiene un montón y después... No, al final decidí no ponerlo en la técnica porque... No sé, me parece medio ladri. Preferí destacar a que hizo el diseño original de personajes, ¿no? Sí, pero no estamos hablando del... Del manga, ¿no? Sí. Ah, de la novela. Sí, no sé, es polémico. Capaz después lo agrego en la técnica. Estamos hablando del anime, por ende... Si hablamos de la novela, hablamos de la editorial. ¿Quién escribió? ¿Quién la publicó? ¿Quién la distribuyó? De paso, ¿no? Estamos hablando del anime. Exacto. Y por último, la música estuvo a cargo de Mitsuo Haggita. Un compositor que... Por lo menos hasta donde yo llegué a encontrar. Aparte de la banda de sonido de Lord of War. No ha hecho nada más. Que merezca la pena. La pena destacar. Sakura Tsuchin, o Sakura Darius, hizo el soundtrack. Un soundtrack muy lindo. Para una serie de comedia romántica. Ah, sí. Eso lo había visto, pero no me pareció destacable para nada. No, porque te he hecho un huevo. Sí, totalmente. No voy a mentir. Sí, obviamente. La banda. Lo que sí, para ir agregando un poco más de contenido a la técnica y esto, cuando te quedes corto, me ocupo yo. Es en lo opening ending, está interpretado por un artista japonesa del pop, que se llamaba en principio Jerry, pero después se cambió el nombre por problemas legales. No se sabe por qué, porque capaz no lo tuvo registrado y de todo saber, ¿no? Que se llama Izumikato. Hoy en día sigue cantando, pero ya viene desde hace tiempo, justamente con esta serie de los años 90. y ella interpretó el opening y el ending de esta serie, que el opening se llama Adesso es Fortuna, que es un hermoso tema. Y el ending se llama Casi No Fantasia, que me encantan los arreglos de teclados que tiene. El ending me parece fantástico. Y el opening realmente me costó mucho a quererlo, pero mientras avanzaba la serie le iba a encontrar otro significado. Y cuando comparaba con lo que escuchaba, no por la letra, sino por la manera de que cantaba y por la música, el tono musical que tiene, te hacía como añorar un poco las crónicas. O sea, como que empezabas a sentir más nostalgia con lo que te vas a cruzar mientras ibas pasando los capítulos. O sea, eso es lo que a mí me provocaba. El capítulo que avanzaba era, bueno, todo lo que vas a ver en este capítulo va a ser terminal y así. O sea, todos los capítulos son importantes, no están al pedo. Eso es lo que me transmitía el opening ya de por sí, con ese tema bastante nostálgico. Es una locura mía mientras yo la estaba viendo. Es muy loco que el opening es muy diferente de lo que uno está acostumbrado, ¿no es cierto? No es el típico opening, puh para arriba, que rompe todo y después el ending es la lluvia y el amor y nada que ver. Sí, pero yo creo que... Pero eso te iba a decir, por el tipo de serie que es, me parece una linda elección meter un opening nostálgico. Ya el ending era para poner los créditos, ¿viste? De quienes más participaron en la animación, los estudios y todo eso, ¿viste? Por eso pusieron ese tema. Pero el opening creo que representaba bien lo que te refleja la serie. El ending me daba muy Shuyo Hakuyo. Yo no vi el ending, porque como justo que terminaba el episodio, te ponían derecho a la escena del capítulo siguiente, lo saldió. El ending... Sí. Así que para mí el ending es el opening también. Sí. Está bien, está bien. Igual es un hermoso tema, ¿eh? Sí. Es un bellísimo. A mí me da mucho Yu Yu Hakuyo porque... No, nada que ver. No, ya sé que nada que ver. Por eso lo quiero aclarar. El ending de Lost World tiene una parte que dice... Y eso me trae a la cabeza inmediatamente... Creo que es el tercer ending de Yu Yu Hakuyo que es... No, nada que ver. Después sigue diferente, pero no sé. Bien. Yo no soy el especialista en música en este podcast, señor. ¿Qué hago hablando de música yo? ¿Qué hago? Sí, por eso le digo que se retire. Por favor. No, igual lo quiero tener acá todavía. Bueno, que yo se la aboco ahora. Perdón. Lo quiero ahora a usted porque ya que lo trajo la serie, cuénteme qué le pareció, primeras versiones. Cuénteme sobre la serie en sí, un poco. Guau. ¿Por dónde arrancar? Es una serie que está... O que explota en líneas generales... Casi todos los arquetipos de... Sí, los arquetipos del RPG, ¿no? La serie... Dragones de calabosos. Dragones de calabosos. La serie arranca con... En realidad, más que dragones y mazmorras, me parece algo... Es un poco más tolkeniano, diría yo. Porque la serie arranca con una party de héroes, cada uno con un rol en particular. Ahí claramente está el guerrero, el mago, el pícaro, la elfa, que será, no sé, DPS. ¿Existe el concepto de DPS por ahí? No sé. Sí. No me hablan por segundo. Sí, ya sé, pero digo, en el rol clásico, quiero decir. No sé. Sí, directamente, sí. Que están atravesando literalmente una mazmorra en búsqueda de... ¿Cómo me choca la palabra mazmorra? Me parece hermosa la palabra mazmorra. Mucho más linda que calaboso. Me choca, me choca mazmorra. Calaboso es peor todavía. Vamos a gustar. Me haces un kilo de mazmorra ahora. Lo cierto es que me di cuenta de que de esta época no solo me gusta la ciencia ficción, sino que me pudo gustar también la fantasía medieval y quería ver más. De hecho, esta serie tiene un montón de detallecitos que por ahí son para alguien que es medio nerdo como yo, ¿no? Pero, qué sé yo, ponele, la armadura de Parn, ponele, tiene, en varias escenas se ve que tiene las bisagras sobre el hombro y las tiras de cuero por debajo de las axilas con lo que se enganchaban ese tipo de armaduras de placas, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que es la arquitectura de los castillos, esos castillos, tenés de todo, ¿no? Tenés castillos de onda más... Sí, pero son más rústicos, no son tan pomposos como hoy en día se ven, ¿no? Sí, pero vos te dabas cuenta de que creo que era mármol, me parece que era. Había uno de los reinos que tenía toda una arquitectura honda, como los castillos británicos, por ejemplo. Claro. En cambio, el reino de Varys, me parece que era, tenía toda la arquitectura de los castillos era toda francesa, ponele. Claro. Entonces, ese tipo de pelotudeces... Influencias. A mí me gustan, digamos, porque se nota que hay un interés en construir un mundo más o menos realista, digamos. Un universo. Un universo realista, o sea, realista no es la palabra. Tienen que darle variedad al universo. No, creíble es la palabra. O sea, sí, esto es fantasía, pero no es una fantasía... No es algo. Claro. Delirante, es verosímil. Es así, golpeando eso. No es copiar y pegar el castillo y cambiarle de color. Exacto. No, claro. Sí, justamente, en lo que vos decís, en diseño de armadura, es fantástico. Yo creo que mientras miraba la serie, yo realmente los diseños de armadura creía que lo tenían puesta de verdad. Porque hay varias series que cuando te ponen armadura o cosas así, parecen una malla. En ningún momento ves que es algo como que le complica al personaje moverse, ¿no? Acá se nota que cada movimiento es con respecto al diseño de la armadura, ¿no? En cambio, por ejemplo, los primeros diseños de Saint Seiya, vos sabías que eran armaduras. O sea, visualmente sabían que lo tenían puesta. En cambio, con los rediseños, parecían mallas. Parecía un accesorio así, medio pedorro, y parecía ropa, no parecía armadura. Y por eso en esta serie lo refleja también, porque no solamente, como vos decís, las cosas que para ajustar la armadura, no sé cómo se le dice. Son tiras de cuero, en realidad, que van atachadas a la placa. Claro. Y tiene todo un volumen la armadura, porque cuando la armadura está vacía, tiene todo un volumen. Sí, sí. O sea, hay escenas donde vos ves que se saca la armadura, la armadura está así... Expuesta. Expuesta. Y realmente vos ves que tiene profundidad en el diseño. No es algo así tirada y con coloreado le hacemos volumen medio falopa y listo. Bueno, las armaduras más, si bien las armaduras son todas bastante, la vestimenta en general es toda bastante realista y muy detallada, quizás las más fantásticas de todas son las de los reyes, Fahm y Veld, y la de Asheran, digamos, que son como muy voluminosas. Sí, pero son sutil, no se van de tema. Pero, y aparte es consistente con el tipo de personajes que son, digamos, son personajes que vos tenés que ver como murallas imponentes, poderosos, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Murallas imponentes hasta que la atravesas con una lanza y le cae un rayo encima. Bueno, tenemos que ir a volar. Eso fue... Le cae una lanza y un rayo. Eso fue súper bizarro, yo dije, le clavó el lanzazo, dije, bueno, ya está. No, bueno, por las dudas, pla, te cabe el rayo también. Tremenda batalla entre los dos reyes, gana uno, aparece la lanza de la nada. Y la lanza hace de parar rayo, bol***. Bueno, pero... Fatality. Ahí también... Ahí también hay una concepción histórica que me parece que vale la pena mencionar, ¿no es cierto? Y es que, en teoría, según dice ella, el objetivo de Carla es evitar la unificación o la conquista total de la isla de Lodos por parte de cualquiera de los diferentes reinos que existen. Ella sostiene que tiene que haber un balance de poder entre todos los reinos donde ninguno exista por sobre el otro para que Lodos pueda sobrevivir. Y cuando me planteó eso, a mí se me vino a la cabeza, durante el periodo final, o sea, durante toda la Edad Media, se va dando... La Edad Media arranca justamente con un sistema como este, un sistema, el sistema feudal, donde cada uno de los señores feudales constituía una especie de reino independiente. Y con el devenir del tiempo empezaron a surgir señores feudales que se imponían sobre el otro y eso terminó derivando en la monarquía absoluta de la Edad Moderna, digamos. Me daba la sensación de que Carla era justamente eso lo que quería evitar. Cosas que... No sé, me gusta la historia, me gusta el anime, perdón. Sí, técnicamente es eso. ¿Era con ojo? A ver, ¿qué te puedo decir de la serie, boludo? Onda, me gustó, pero por cómo venía la semana me costaba cada vez más darle a siguiente capítulo. Como que estaba tan quemada la cabeza que no tenía ganas de seguir viéndola. Más que nada por un tema que cada capítulo que miraba tenía ganas de jugar algún RPG. Era tanta la influencia de RPG ahí que dije, mmm... Mal, mal, mal. ¿Dónde están mis dados de 8 caras? ¿Dónde están mis dados? ¿Dónde está el máster? ¿Dónde está mi barbo que te tira una payada para sacarte el hilo? Claro, obviamente. Creo que eso lo tengo anotado como... A ver... La payada de la trama la tengo anotada. Capítulo 5 fue eso. No sé qué decirte, porque técnicamente ya se contaron todos ustedes. No, hay mucho para decir todavía. Hay mucho para hablar. Sí, no, bueno, hay mucho, pero para hacer mi primera impresión rápido. Onda, estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo y no sé cómo va a pasar. Claro, o sea, primero... Una cosa que no me gustó mucho, lo apurado que iba. Porque me acuerdo que en un momento dijeron... Ah, tenemos que ir a hablar con un viejo random. No me acuerdo. Word. Word, y... Me acuerdo que salieron y cuando cierro y abro los ojos veo que ya llegaron y digo... ¿En qué momento? ¿En qué momento llegaron? Si los vi recién partir. Si me permitís a mí, si me permitís ahí un segundito sobre... Esa es... Creo que es la primer quest que les encargan a nuestra querida party, ¿no? El tema de ir a buscar al sabio Word. Y lo que me gusta mucho es que... Después, de la mitad para adelante, la serie se hace súper lineal. Pero la serie arranca como una narrativa no lineal. Arranca con los aventureros directamente ya en la quest viajando a buscar a Word. ¿No es cierto? Sí. En un conflicto con un dragón. En un conflicto con un dragón, en una caverna y qué sé yo. Después de eso, se va para atrás, te mete un flashback de cómo arrancó todo eso. Y de cómo llegaron hasta esa caverna. Con algunos baches en el medio que vos tenés que intuir, pero es tan claro, digamos. Sí, sí. Y después no te cuenta. O sea, y después salta directamente a lo que pasa después de que encontraron a Word. Pero no te cuenta nunca lo que pasó cuando encontraron a Word. Sino que te lo cuenta como flashback un par de capítulos después. Ese tipo de cosas a mí me parecen hermosas. Me encantan ese tipo de narrativa. Yo me perdí un poco. Yo estaba con mi cabeza en otro lado, así que para mí fue como que apareció de la nada el viejo. Es que ese tipo de estructuras narrativas te obliga a que tenés que estar prestando atención. Porque la narrativa va, los sucesos van literalmente a los saltos. Sí, sí, sí. Yo le estaba prestando atención. No es que lo miraba así. Pero me perdía. Era como que me perdía en una palabra, volvía para atrás y no, no me perdí nada. Por ende, tenía que esperar al siguiente capítulo o un capítulo más avanzado para que me haga entender. O sea, en ningún momento la serie te va a explicar por qué pasan las cosas, por qué esto y lo otro. La serie te da a entender cómo son las cosas. Tampoco no es muy difícil y no es muy complejo, ¿no? Este, y el tema de explicarte la historia y el plot principal está contado en minutos. O sea, y es el narrador. El narrador te cuenta la parte más envolante de la serie, ¿no? Porque tranquilamente, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ver a estos chicos, esta parte, como decís, yendo a un punto A, punto B. Podríamos haber puesto, no sé, un capítulo partiendo, al final del primer capítulo parten, ¿no? Comienza el siguiente capítulo, es toda una historia de cómo van viajando y todo, conocen, conocen un random de la nada. No pasa nada, un capítulo muy tranquilo. Y el tercer capítulo, ahí arranca un poco el quilombo hasta que se aplanche de vuelta. Y sí, en cambio acá era quilombo, dos minutos de explicación, quilombo, dos minutos de explicación. Y era, y eso sí, hacía que el ritmo sea frenético, pero no me gustaba. No, y lo que sí, a lo que comparto con Wojo, es que siempre cuando miraba y terminaba un capítulo, era... Tengo ganas de jugar RPG. Ah, sí. Tengo ganas de jugar un RPG. Y ya el opening me hace acordar, es lo que transmitía, lo que ya había explicado anteriormente, a la intro de Final Fantasy. Cuando empezás a arrancar cualquier juego de Final Fantasy, tiene esa intro que te transmite un poco de nostalgia, ¿no? Y ya era como que, bueno, vamos a mi página de ROM, amiga, y me bajo, no sé, cualquier RPG de turno clásico. Porque ya era fichado eso. Sobre todo la música, hay un tema que suena cuando pasa algo impactante. Sí. Y me hace acordar a las campanas que suenan en Leisure of Empire. ¡Turá! Es que es más o menos así. Igual a mí, eso es algo que quería criticar después del tema de la banda sonora. Hay un montón de temas que están muy bien. Ahora, ese tema, ese... ¡Param! ¡Param! Ah, me rompió tanto las pelotas. En los últimos capítulos lo escuchaba sonar y decía, no, otra vez. Es que siempre había quilombos. Está bien, pero en todos los quilombos me tenés que poner el mismo tema, meterle una variación. Ahí, algo, no sé. No sé qué parte lo entendiste. ¡Turón! ¿Vos nunca jugaste de Leisure, boludo? Cuando te empiezas en el... ¡Turón! 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 Sí, pero... Para una serie me parecía... ¿Para qué sé yo? A mí me pareció... Excesivo el uso de ese tema en la serie. Por lo menos. No, a mí me pareció todo bien. Ah, pero con Cachigouchi, para dentro, el mismo tema, todos los días. Exacto, boludo. Hicimos la misma crítica, ¿eh? Ojo. Es que es lo mismo. Pero con este me quedó bien. A mí me quedó bien porque remarcaba la alerta, ¿viste? Mister Dragoncito se suscribió, ¿viste? Es como que estás ahí cabeceando y de repente suena ese tema y pegás un salto y quedás con la cabeza incrustada en el techo. Es que era eso, boludo. O sea, Pelago Dragón rompió el castillo. ¡Turón! Revivió a los muertos. ¡Turón! ¿Qué querés, boludo? Un tremendo quilombo. Muy bueno. Sigan así. Nos hostea el mago pedorro ese que aparecía. Que no, realmente, que aparezca ese mago que... ¿Cómo se llamaba? ¿War? ¿Word? Ni me acuerdo del viejo él. No, Word era el sabio. El sabio este. Que aparezca o no me hubiesen chupado tres huevos. El mago... No sé, a mí me dejó con dudas y su aparición no me dijo nada. No sé. ¿A cuál le estás hablando? ¿Del rubio? No, no, no. No, no, el viejo. El viejo que se hace fantamita y todo eso. Ah, voy a ganar. Bueno, pasa que ahí tenés una diferencia fundamental entre los viejos héroes, digamos. Por un lado tenés a Belt y Fan, que son como viejos héroes, pero que forjaron sus reinos y siguen, digamos, directamente en el control de las cosas. Y por otro lado tenés a Word y a Carla, que son más como una especie de observadores del mundo, digamos. O ese típico mago de las historias de fantasía que está ahí para mover los hilos, pero no para actuar directamente, sino para hacer que otros actúen, digamos. Son como fuerzas exógenas, perdón, no se me ocurre una mejor palabra. Sí, metiste tantas palabras para explicar nada. Para mí es un sabio ese de los RPG que dice, soy re-op, pero como a finales de la historia voy a aparecer para sacrificarme y no hacer nada. Exacto. Pará, ¿de quién estás hablando ahí? Word. Ni siquiera se sacrifica. No, 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 pero me da la impresión de que es el que aparece para no hacer nada. Es que cuando Word se teletransporta, entre comillas, que al final no se teletransporta, pero al principio parece que se teletransporta de la torre, parece que va a dejar de ser un mero observador y va a pasar a la acción. Y al final no, fue para ver más de cerca, nada más. Está perfecto. Está aburrido. Y sí, todo el día encerrado en esa torre de mierda. Hay que pagar un pack de fútbol si puede estar ahí en vivo. A ver, a ver, ponle el canal de par. ¿Qué tal? A ver cómo va la pelea. No, sí. A ver, animación es muy difícil, ¿no? Esto porque arrancó muy bien. El primer capítulo está animado increíble. El 2, el 3, no sé qué pasó. No, no. El primer capítulo yo le doy un 8. No te puedo perdonar ese celuloide de piso, boludo. Claro, pero todas esas cosas yo te lo entiendo por la época, ¿no? Pero la calidad de animación de los movimientos, las ropas, cómo se arrugaba. Las explosiones, todo eso. Estaba alucinante. Es más, al principio cuando tuvieron el enfrentamiento con el dragón, yo dije, bueno, va a escupir fuego. No, era que la lengua del dragón tenía fuego. Claro. Y yo decía, bueno, ya escupe, maldito fuego. Y no, era como que tenía que cargar. Y eso me pareció bien, porque no era un dragón OP tirando un jueguito cada rato, ¿no? Y estuvo bien toda la escena de pelea, todo genial. Hasta los sonidos. Ese sonido cuando, ¿cómo se llamaba la piba? Dido. La elpa. ¿Eh? Dido. Sí. Este, lanza un conjuro de luz y que ilumina toda esa cúpula. Que ese sonido me encanta. Ese sonido cuando, lo usaban mucho en Saint Seiya. Y es uno de los pocos sonidos que me gustaría tener, no sé, un ring con algo. Porque realmente tampoco no sé cómo buscarlo. Así que tiene cosas muy lindas. Bueno, en capítulo 3, 4. No, 2, 3. Bajó la calidad. Es más, en la escena. No, yo te iba a decir, yo ahora que dijiste, Luz, me acordé. Yo lo que tengo para criticarle es cuando Slane, el mago de la party, las primeras veces que hace magia, que le empieza a brillar el bastón. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos? Ah, papá, qué epilepsia que me dio eso. Por Dios. Sí, era flash. Hijo de puta, boludo. Tenía un estrogo en la punta del bastón. Bueno, ya que estamos con la magia. Me encantó que en ningún momento usaron un círculo mágico, boludo. No. No, 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 es cierto. Era ver cómo se juntaba energía y después lo disparaban de alguna forma. Y terminaban cansados, eh. Terminaban hecho mierda. Quedaban arruinados, que va. El mago tiraba una magia y llegaba con el grupo diciendo, me dan una mano, me hacen un pa. Claro. Tenían que tener un caballo de respaldo, boludo. Bueno, eso está bueno porque le da peso a la magia. Se nota que la magia no es algo que vos podés usar libremente para resolver los problemas que te puedan llegar a surgir, sino que es algo que cuesta hacer, ¿no? Sí, y no solamente la magia, sino en todo en general. Los personajes tenían peso. Sí, tenían peso con respecto al momento de pelear, ¿no? Las armas pesaban. En un momento donde al prota le tiran una espada y en vez de agarrarla así bien canchero con una sola mano, no, la agarra con la dos y vos... Se le va para abajo y se le va para abajo, ¿viste? Y esas cosas son geniales. Realmente vos decís, bien, bien, esos detalles que son medio pelotudos están bien. Se tiene que ser creíble ya de por sí. Las armaduras que ya tienen profundidad a las armas o el momento de acción es un poco más creíble. Excepto, excepto, en el capítulo número 2, cuando pelean contra ese orco feo que empieza a pelear contra el prota y empieza a revolear la espada con un solo brazo. Y vos lo ves en un fotograma revoleando el brazo. Ay, Dios mío. Bueno, podrían haber obviado esa parte. Pero no solo es que las armas tienen peso y las peleas tienen peso, sino que además las armas en líneas generales están muy bien elegidas para cada personaje. Si vos te fijás, Dido y la otra elfa, Pirotesa, usan una especie de rapier, me animo a decir, una espada finita. Wood usa una especie de daga o alfanje. Y algo que me gustó mucho es que Parne usa una espada común y a los únicos personajes que vos ves usando lo que vendrían a ser las longswords, las espadas grandes de dos manos, pesadas, ¿me entendés? Entonces, son a Veld, a Fan y a Ashram, ¿no es cierto? Que son los tres que ya dijimos antes que son esos tipos grandotes en muralla, ¿no es cierto? Entonces, después está Orson también, que es el Berserker, que no tiene una espada, es una espada diferente, pero digamos... Broly, le digo yo. Orson y Giri fue como, hola, somos los nuevos, chau. Sin embargo... No, pero me gustaron, ¿eh? Sí, no me parecieron que se hubiesen desubicado en la trama. No, no, pero como... No tuvieron tanta participación, digamos. Es cierto. Como que lo metieron a último segundo, pero aún así es como, eh, está bien. Teníamos que meterlo, porque tenía que estar. Te podrían haber metido todo un melodrama romántico en el triángulo amoroso ahí entre el Vido, Giri y... Ay, no, basta, basta. Como odio esas cosas. Como odio esas cosas, boludo. Pero pará, déjame terminar. Agradezco que no lo hayan hecho, digamos, porque no es una serie de ese estilo, digamos. No, pero ya en toda la serie, en todos los anteriores ya te he podrido. Sin embargo, vos fijate que el triángulo existe, porque todos lo vimos, pero está tan bien tratado, digamos. O sea, se ve... No cachetas. No, está re bien tratado, porque vos ves... ¿Tratado? Tratado, sí. Vos ves a Giri demostrando interés por Parns en, creo que son tres escenas contadas, o... Sí, son dos o tres escenas, si no mal recuerdo, ¿no es cierto? Sí, dos o tres. Y después ves la escena donde Parns le lleva la rosa a Dido, lo cual lo voy a comentar después, porque me pareció súper incoherente eso. Pero bueno, no importa. Coméntalo ahora. Ahora lo comento, quiero terminar con esto. Y Giri, o sea, de repente la cámara se aleja a través de la puerta, y a través de la puerta está Giri, y Giri se entiende todo, y listo, ya está. El triángulo existió, súper bajo perfil, digamos, y se cerró ahí al toque. Y me pareció que estuvo bien tratado. Ahora, con respecto a lo que decía antes de la rosa, no sé si quieren comentar algo con respecto a esto que acabo de decir. No, no, sí. Bien. Ahora, con respecto a lo de la rosa, que a mí me parece súper incoherente, hay un momento en el que Parns quiere practicar esgrima contra un árbol, y Dido lo frena y le dice, che, pero ¿no ves que en todos los seres vivos residen espíritus del bosque? ¿Cómo vas a lastimar a un árbol por querer practicar con tu espada, no? Y después el chabón le lleva una rosa, y es como, che, acaba de matar un ser vivo para complacerme, flaco, ¿qué onda? Esas son pelotudeces súper mías, ¿no? Pero a mí ese tipo de incoherencia, qué sé yo, no sé. Sí, por eso no daba la... Me hace ruido. La cuestión amorosa acá no debería estar. No debería estar ni siquiera debiese participar solamente con otros personajes. Me hace gustado, porque no leí la obra original ni nada de eso, pero los nuevos personajes que aparecieron en la segunda mitad, que hayan tenido su relación amorosa o su cariño de amistad más profundizada. Porque el tipo más allá, el Berserker tuvo un cariño más de protegerla, como una chica muy pequeña, como una hermana menor, y la otra que sea más compinche. Era más una... No le dieron tanta profundidad o la suficiente participación para que podamos cariñarnos más. Porque realmente me gustaron los personajes. Me gustaron los diseños, todo, pero su participación fue tan corta. Y con el plot principal, que era la segunda mitad, era más guineal, no llegamos a aprovecharlo tanto. Es que, con respecto al tema de las relaciones, las relaciones están ahí, nada más que no se desarrollan las relaciones interpersonales porque no es el tema de la serie. Pero entre Orson... No voy al pedo, maestro. No, no es que... Para mí no están al pedo. Para mí están porque tienen que estar porque en una... Entre las personas existen relaciones, digamos. Lo que pasa es que no están desarrolladas las relaciones porque no es el tema de la serie. Lo cual está perfecto. No es una crítica, digamos. Lo entiendo, pero me choca mucho que, bueno, la elfa se enamoró del prota porque en cinco segundos cambiaron la mirada. Y la colorada también. De una, así de golpe. Me he derrotado. No, es que si querés ver cómo se desarrolla una relación romántica, anda a ver una comedia romántica, un drama romántico, una serie de romance. No, pero no es eso. Yo me estoy quejando de que lo refuerzan por ese lado. Como decir, ah, no vi, maldito. Hay un interés amoroso. De una manera u otra, hay un interés amoroso que se formó. Sí. Bueno, ¿sabés por qué se formó? Ah, ¿por qué le pintó? Parece que el director o el guionista lo vio de esa manera para darle un poco de sentimiento. Y tranquilamente no hace falta que le des una relación amorosa a dos personajes para que tenga un sentimiento mutuo, ¿no? Para mí. Literalmente la escena donde el prota va a rescatar a la elfa podría haber sido más de voy a rescatarla porque es mi amiga en vez de porque me gusta a nivel amoroso. Porque quiero ser el futuro héroe. Quiero ser el héroe que quiere salvar al mundo. O sea, el prota no me encariñó nunca hasta los últimos capítulos. Pero, ojo, pero para mí no es que... Para mí no es que se enamoraron porque sí. Para mí se enamoraron porque estuvieron un montón de tiempo viajando juntos y la serie no te lo muestra porque a la serie no le interesa mostrártelo. Porque no es el punto de la historia que quieren contar. Eso ya lo dijiste. No hace falta repetirlo. Lo que te estoy diciendo que es totalmente diferente no es lo que ellos te quieren contar sino cómo lo están contando. Se conocieron en muy poco tiempo porque no es que pasaron años. Bueno, estás viendo una cruzada de años. Vos estás viendo algo que está pasando en un corto tiempo con el MS día a semana, ¿no? Porque es cuestión de tiempo no te lo explican tanto. No, pero la verdad que sí se enamoraron en muy corto tiempo ahora que me lo pongo a pensar. Pasás del capítulo 2 al 3 ya están enganchados. La mina está más enganchada. Tiene un interés por el tipo. Sí, no, no. Pero voy a nivel de historia porque es así. Cuando hacen el viaje al primer capítulo, ¿viste? Ya habían aceptado la orden del coso del rey que estaba de los dos reyes y toda la bola. Segundo y tercer capítulo es el segundo es donde se encuentra con el pueblo y se cruzan miradas y el tercero era lo del baile. Sí. En la escena del baile aún no habían partido para el coso. No, no es en la escena el capítulo del baile está en el 4 en el 3 está en la base donde se arman el quilombo de la base. Está bien, pero ya había un interés. Cronológicamente lo que dice Hugo Hot es cierto. En ese momento todavía estaban viajando para Varys y no habían salido a buscar a Word. O sea, no había mucho tiempo que digamos en eso. Sí, 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 es cierto. ¿Cómo te puedes enganchar con una persona en cuanto? La de Dido y Parn puede ser que haya estado un poco por los loles ponele porque son los... Y mira, vos sos el hombre más decente y vos sos la única mujer que me encontré en todo el... Claro, pero ¿con quién crees que se esforzado? Porque son los protagonistas. Pero por ejemplo... Ya era esforzado eso y lo de la colorada era más forzado. No me parece... No, pero pará no me parece forzado y lo de la colorada... Estás forzadísimo. Lo de la colorada no me parece forzado porque la colorada no es que se enamora así porque la mina tiene un interés y al capítulo siguiente de demostrar ese interés se da cuenta de que el flaco está en otra y entonces desiste de su interés no es que está... No estamos profundizando... O sea... A mí lo que me choca son esas decisiones dentro del guión dentro de la dirección poner esas estupideces. Es que para mí no son estupideces porque hacen a los personajes más humanos. No. No, lo hace re virgo. Disculpame, lo hace re contra virgo. Poner un personaje masculino poner un personaje femenino y que al toque se enamoren... Capo, ¿dónde sacás esa fantasía? ¿Qué es eso? ¿Qué te crees que es eso? Echalo huevo, tarado. Ya dijimos que el caso de Dido y Part sí, ponele que está un poco forzado. El caso de Giri, no. A mí me parece súper orgánico cómo está tratado esa relación. Bueno, dale. Peleá con una mina, rescatala y que se te enamore. No sé, ¿qué crees? Bueno, vi el disparador donde la flaca se enamoró del flaco. Para mí, en un momento apareció de la nada y listo. Sí, apareció de la nada. Lo vi lindo y chao. Pero, primero, no siempre necesitas un evento para que la flaca se enamore. Esto no es un gaire. Segundo, la flaca tampoco es que se enamoró. Ya lo dije, no lo quiero repetir, pero la flaca te mostró interés y se dio cuenta de que el flaco estaba en otra. Hay otras relaciones también que de repente vos ves que la relación existe pero la serie no te lo muestra ni te lo cuenta pero vos podés inferir de qué. es porque es porque gente que compartió un montón y estuvo un montón de tiempo juntos que compartieron un montón de cosas que vos no viste. La relación entre Slane y Leia como mierda sea que se pronuncie esos dos terminan de novios al final de la serie y la serie nunca te lo mostró y está perfecto. No, está perfecto porque mientras la serie seguía a los protagonistas estos dos estaban viajando por el culo del mundo yendo a no sé dónde ¿me entendés? Y eso vos nunca lo viste. Pero no hace falta que me lo demostré que ya dentro de la otra historia que no conocemos porque es una aventura aparte de que ellos han tenido a diferencia de nuestros protagonistas que hayan terminado en una en una relación llegando a eso no hace falta que me hagas eso estás forzando relaciones como que cada personaje que estamos poniendo tiene que tener una pareja y lo que hay ese capítulo de los Simpsons Tienes tres parejas en toda la serie Dice ¿cuándo tienes que tener pareja? Y junta todo Exactamente O sea cada persona Pero tenés tres parejas en la serie en un elenco que es gigantesco No es que cada personaje tiene que tener pareja Hay una sola pareja nada Para mí la que cuenta es el malo con la elfa negra Sí Esa es la más funcional Esa es la más funcional Esa es la que yo más defiendo y la que más me gustó Está re mal Todo todo lo demás en cuestión de armado de pareja todo eso me parece horrible me parece innecesario es forzado y me hubiese gustado que la única relación o vínculo que pueden llegar a tener es como compañero de aventura nada más porque lo que hizo el mago con la piba esta era como que listo se murió el enano listo vamos a coger una cosa así así violenta me pareció No, no es tan así pero yo te estoy diciendo lo que a mí me pareció porque es como bueno yo aprovecho ya está murió el enano me chupo un huevo la verdad la verdad que no en esas cuestiones la verdad que a vos te gustan más las comidas románticas y por eso a vos no te molestan para mí que me choca mucho estas cosas sí porque no es que te lo están armando la relación para llegar a eso como un condimento más a la serie es como a ver toda la relación amorosa armada acá ponen entre comillas amorosa llamalo como vos quieras es igual que la escena del tipo que aparece entre la mina y los dos personas entre la elfa y el tipo que dice hola los mira viste ah que yo tengo un amuleto de mi hijo bien que haces amuleto no 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 para 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 primero la serie no construye ya te dije la serie no construye las relaciones porque no le interesa no le da tiempo no le da tiempo no es que no le interesa no es una serie de romance para mostrarte no hace falta tener una serie no hace falta hacer una serie de romance para poner construirte una relación amorosa pero que querés que la vez la serie gaste tiempo de aire en mostrarte cómo se construye la relación de dos personajes que son terciarios mirá si vos me lo va si vos me querés vender una una pareja por lo menos calentate a hacer algo pero si lo único que te muestran para darte para decirte que son pareja es que en la última escena en la que aparecen se están agarrando de la mano no es la única escena es la única escena en la que se confirma que son pareja si las otras que otras bueno con quien estoy hablando la de Bel la de Bel y Pirotesa las otras relaciones la de Bel y Pirotesa dijimos que era la dijimos que era la que mejor estaba te agarrás con la que te agarrás con la funcional yo estoy hablando de las otras pero pará la de Bel y Pirotesa dijimos que era la que mejor estaba la del trío la del trío la de Diego y Par ya dijimos que sí puede que ha estado un poco acelerado son los le cayó la mierda algo son los protagonistas y dijimos que sí era un poco infuncional digamos pasa que no sirve no sirve o sea vos decís vos todavía te sostén no es una serie que se trate de comida romántica no pero boludo y tampoco es una relación explícitamente romántica se ve que hay un interés ahí pero nunca hay una nunca se confirma nunca pasa en el romance la parte la escena más romántica que tienen es cuando Par le lleva una rosa a Dido eso es todo no la escena más romántica es cuando la elfa le toca un zapocay al tipo es es una escena muy linda no te lo voy a negar es una escena muy linda con un tema muy lindo que toca muy diferente son dos instrumentos diferentes los que están sonando ahí pero yo digo ¿por qué tanto interés de golpe? ¿por qué tanto interés de golpe? son elfos tienen sus manías claro conocés seguro un montón ahí ya te di la derecha ese sí es medio 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 sí pero capo ese es el problema o sea si querés construir si vos me querés vender ponen el ejemplo en el sonido de los anillos había un interés amoroso ¿no? y se iban construyendo vos veías que había porque el sonido de los anillos no te quiere vender una comedia una historia de amor pero tiene un poco de romance para es un poco de condimento a la historia cambio acá la relación amorosa entre muchas más comillas está al pedo está al vicio vos sabés que el señor de el señor de a mí me ha gustado que fueran como amistad ahí sí yo digo sí tiene más peso a los propósitos y preocupaciones hacia otro personaje el señor de los anillos te desarrolla tanto la relación amorosa entre Aragon y Arwen que cuando aparece Arwen por primera vez en escena ellos ya están enamorados así te la desarrolla en pantalla es lo mismo no tiene desarrollo cuando aparece la pareja en pantalla ya están enamorados no es que se van enamorando a medida que transcurre la película qué peli qué 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 señor de los anillos viste vos no vos lo que no estás entendiendo que lo que está como el condimento de amoroso está bien construido pero no no me refiero no me refiero por el tiempo que le da por la profundidad que le puede llegar a dar sino porque no se siente algo como ah sí somos los únicos dos personas que nos cruzamos de diferentes sexos pero bueno enamoremos no o tengamos un interés o yo te caliente de vos y vos te calientes conmigo eso está mal la relación entre Aragon está mal manejado está muy mal dirigido la relación entre Aragon y Arwen es claramente romántica la relación yo estoy hablando de los dos yo estoy hablando de los dos la relación entre Dido y Parn es romántica hasta ahí porque tampoco es tan romántica es casi ambigua la relación este silencio es auspiciado por no yo no pienso discutir más esto primero porque ya vamos 20 minutos con esta estupidez a lo que yo de género que lo único de interés amoroso está al pedo en esta serie todo ese interés que está alrededor no sirve no agrega nada no simpatiza está al pedo ahora en las novelas es otra cosa es otro cantar y es otra experiencia y hay otra profundidad pero en los Ovas tal pedo tal vicio capaz el que haya leído las novelas y ve los Ovas hubiese sido otra cosa otra experiencia otro sentimiento y todo así pero uno que no conoce y ve los Ovas dice la verdad es es como los anime de ahora viste se enamoran con el primer Gil que aparece pero no no genera nada me parece me parece que le estás dando a uno le estás dando demasiada entidad están ahí para ser los personajes más humanos nada más en ningún lado la serie va por ahí a ver entiendo el punto de los dos pero cuando vos me decís le dan para ser los personajes más humanos yo no te puedo creer que un flaco y una flaca se enamoren tan al toque perdidamente cuando está bien si sos adolescente con el entendimiento te lo puedo recontra creer pero maestro no es tan enamorado perdidamente tampoco claro 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 bueno terminado el tema del romance en los dos world seguimos con porque viste que el romance es como que nos metimos tanto en este tema y ahora como mierda salimos de acá ah no sé hablo por vos o sea yo puedo seguir hablando un montón de cosas más pero bueno adelante ah me da el pie pensé que iba a seguir usted hablando es que el cómo era para eso no la verdad que cosas como los conflictos todo lo que es el tema de los conflictos en la serie me sorprendió bastante porque tranquilamente se puede decir que es como el enemigo de la semana era capítulo del enemigo de la semana porque realmente me sorprendía que aparece un antagonista lo matan literalmente lo matan y vos decís pero que me hace el siguiente antagonista ah este lo matan ah y el siguiente pará pero si este era re poderoso y después aparece otro y lo matan y es como a la mierda o sea todavía había más gente detrás entre todo este quilombo claro y ahí era como que si el título de la serie te lo dice son crónicas eso te iba a decir o sea no es que hay un tienen que vencer este porque es el guacho polenta porque quiere hacer mierda todo no son dos conflictos de dos reinos de dos reinos avanza alguien que quiere hacer equilibrio que no quiere descansar otro que quiere más poder después salen los dragones o sea todo es se me hizo muy obviamente hablando muy a los rpg muy a los videojuegos que siempre terminaba de vencer uno y siempre saltaba otro de la nada claro y después te explicaban el plot de la historia de ese enemigo y vos decís ah si cierra y vos decís claro ya lo habían nombrado o ya tenía algunos sucesos con su nombre o con sus hechos y esas cosas yo decía ah ya te acordó tanto de Final Fantasy y todo así cada rato es que justamente vos decís lo dice el título son crónicas viste que a veces decimos que tal anime es una historia de personajes este Lord of War es justamente todo lo contrario es una historia de intereses de de reinos y de la relación entre los reinos y en los a ver el rey ha muerto larga vida al rey en los reinos pasa eso digamos cuando a rey muerto rey puesto cuando alguien muere otro el que sigue toma el mando y eso es lo que se va viendo en la serie en definitiva cuando Beld y Fang mueren el conflicto no termina ahí sino que los dos reinos beligerantes siguen en guerra y siguen en conflicto y después Asherand muere y el que sigue la batuta y eso bueno eso está bueno eso también es algo que quería comentar me gusta mucho que entre los malos entre comillas hayan metido esta interna entre Wagner y que era el brujo de los malos y Asherand no es cierto me hubiese gustado también que hubiesen metido más interna del lado de los buenos pero que la hayan metido de los malos ya está bueno me gusta sí está muy o sea la única interna que se mostraba era ese conflicto con el con el rey cuando había llegado la Junty Star el dragón que lo culpaban con el tema de la hija tuvieron que recatarlo todo eso que me pareció una historia muy interesante eso y y después ya no hay tanta interna son todos amigos cuando llegaron la base la base militar era sí vengan pero nosotros no nos conocemos pero vení igual vamos a emborracharnos vení vamos a la base ¿qué tenés? ¿qué tenés un cura? bueno le damos vida ¿qué sé yo? ahí en teoría eran todos del mismo reino pero ahora lo que decís sí pero igual no lo conocés a todos me gustó mucho que hayan metido ese detalle de contarte la historia de contarte los tratados que tuvo que hacer fan aunque te lo contaran súper por encima ¿no? las cosas que tuvo que hacer fan para poder terminar la guerra pacificar los reinos y que no se terminaran matando entre ellos ¿no es cierto? ese tipo de cosas me gustan mucho digamos y aparte perdón geográficamente tiene sentido que todo Lodos esté más o menos pacificado excepto Morno ¿era? Marno Marno me parece que era porque si porque si vos ves el mapa de la isla de Lodos Lodos ¿eh? nada Lodos es como una isla en forma de media luna y abajo del lado derecho tiene otra isla más chica que es justamente el reino de Morno Marno Marla no sé Macri el reino de Marley un abrazo a Mirko y me gusta ¿sabes qué? me gusta mucho también que esto por otra parte también lo tiene el señor de los anillos me gusta mucho que me gusta mucho que el mundo ya esté construido y en ningún momento te cuenten que te cuenten algunas cosas de cómo se organizó en los últimos años y qué sé yo pero que no te cuenten que no se gasten en contarte perdón cómo está construido el mundo cómo fue el génesis del mundo de repente en un momento te enterás de que hay dragones antiguos por ejemplo y decís ok siempre estuvieron ahí supongo ¿no es cierto? o lo mismo con las diferentes razas y qué sé yo me gusta que no pierdan tiempo en eso y que digan bueno este es el mundo así está establecido aceptan claro y aparte en medio y aparte en medio que lo vas descubriendo sí eso está perfecto así perdón ese es el concepto de aventura claro y yo dije que no te contaban te cuentan salpicaduras del pasado por ejemplo en el principio en el primer capítulo sí pero no profundizan mucho claro pero ¿sabés qué? me gusta que te lo cuentan como mito al principio del primer episodio te cuentan las dios las dos diosas chocaron claro las dos diosas chocaron y clashearon y dividieron el mundo dejando la isla de lodos en el medio una cosa así es más hasta la secuencia esa de de la de cada de cada diosa sosteniendo la espada y abriendo la boca bastante loco para mí es que ¿sabés a qué me suena? es muy lindo es que ¿sabés a qué me suena eso? a estar en un museo de arte viendo qué sé yo pintura grecorromana y que la guía te diga bueno no en esta pintura intentaron representar el conflicto entre Sarasa y Sarasa encima la música le queda tan bien tan bien yo salgo del museo y voy por el vallador que está afuera que me cuenta la historia con ritmo bueno a los dos minutos te empieza a contar toda la historia y dices bueno ahora el piloto pero es que hasta eso está bien porque si vos te fijás el origen del mundo te lo perdón el origen del mundo te lo cuentan como mito pero la guerra de los héroes que es relativamente reciente pasó hace 50 años te la cuentan los bardos y en la edad media era así también me gustaba de que en vez de decir lo que pasó en el anterior capítulo te empieza a contar te empieza a condimentar un poco más el plot ¿viste? o sea termina el opening te tira el título del capítulo y empieza el narrador a contarte más o menos un poco la historia y que no esté ya nuestros cinco caballeros y algo que en vez de desperdiciar ese tiempo reutilizaron eso para me pareció bien es más como a veces los capítulos terminaban de una manera y el siguiente capítulo empezaba de otra manera pero era como que me falta un lapso de tiempo ahí justamente el narrador cumplía eso si más con las pocas imágenes que te decía y por eso yo después cuando terminaba cada capítulo yo decía che no habrá un vos crees algo así estoy perdiendo algo y no yo cuando cuando arrancaba un capítulo tenía esa sensación de che no me habré salteado un capítulo si pero no y la verdad que es fantástico cosas que también me han gustado y era que lo tenía que decir son dos cosas primero lo voy a hacer corta con uno que es con el que hizo la voz de este chabón el que hablamos que era el malo que estaba con la elfa Asheran ¿eh? Asheran sí Asha la voy a nombrar este Ashabran Ashabran este la voz la hace el mismo sello de Hokuto no Ken de Kenshiro y Ryo Saeva también y Roy Fokker en Ryo Saeva en City Hunter en Kenshiro en Hokuto no Ken y Roy Fokker en Macros que es Akira se me raro van los nombres no sabí Macros en japonés perdón el nombre es Akira Kamiya sí justamente lo iba a decir lo tengo acá enfrente hola ¿cómo le va? Akira mucho gusto ¿y sabés en qué momento me di cuenta que era el tipo? porque yo mientras lo veía cuando aparece detrás del mago y le salió el tono de Ken a la mierda yo estaba esperando el Shinderu pero era piro le pone ese tono y vos cada dos huevos y yo hicimos cuando pega los gritos con ese yo decía no debe ser este debe ser este busco y sos vos hijo de puta y llega le queda de 10 ese es uno ¿no? y el segundo el trabajo el trabajo que tiene esta serie de los efectos de iluminación si totalmente las chispas cuando caen las estrellas fugaces que despiertan a los dragones los dragones eso es terrible y también los poderes de los dragones o la magia todos esos reflejos la iluminación todo eso es un trabajo hermoso para mí me encanta y es perdón ya con esto termino eso este trabajo de animación que tiene esta serie de Ovas fue lo que más enamoró del anime cuando yo era muy chiquito cuando era chico obviamente mirábamos la guerra mágica se insería Dragon Ball todo eso y lo que más me fascinaba del anime era este efecto de iluminación siempre cuando se ve anime viejos entre los openings de ciertas series ven los reflejos del mar que se hace como una especie de brillantina vos lo habrás visto en Inuyasha que tiene como ese brillo de reflejo de la luz Inuyasha no está tanto yo lo recuerdo patente de Slantan el otro día el otro día que estuviste viendo yo tuve un par de capítulos y ya está está cada tanto en los primeros capítulos no sé si después ya hasta donde vos llegaste no está pero los capítulos que vos estuviste viendo que estuviste transmitiendo sí estaban esos detalles de iluminación mi duda es cómo mierda se hicieron esos efectos o sea los hicieron en la composición los agregaron en el post pero no sé no eso se agrega después pero me gustaría saber con qué elementos con qué herramientas utilizaban realmente me intriga más eso porque se nota que es ultramanual viste cuando ves que los brillos cuando salían los dragones vos veías que agarraban una planchuela con lucecitos y empezaban a moverla así con la mano todo lo más rápido posible para ver se mueve se mueve se mueve el dragón esos brillos de cuando despiertan los dragones me hicieron acordar mucho a cuando caen los fuegos artificiales ya que están como medio apagados ya digamos o sea que explotaron y que empezaron a caer así es hermoso y esa herramienta son todo lo que está en cuestión de animación que es un laburo artístico de la gran puta todo manual pero obviamente con que se hace con los pies boludo con la poronga como dijo el otro no hoy en día se hace con computadora si pero lo hace con las manos pero es otra charla es tradicional lo que querés decir vos que es tradicional que es la ilusión de herramientas un poco más tradicional y realmente ver los fondos como están pintados que son para mi parecen obras de arte realmente son obras de arte los fondos los diseños de los personajes los coloreados los sombreados es algo que me pasó toda esta semana me atacó estudiar el coloreado y la paleta de colores que se utilizaban en los flyers de anime en los años 90 y justamente con esta serie me quedaba más loco los detalles sobre cómo sombrear cómo colorear ciertas cómo contrastar algunos los efectos de iluminación como ya lo dije antes me voló la cabeza y realmente todo esto toda esta serie de OAS fue lo que me hizo a mí enamorar el anime todo cualquier motivo excusa con respecto a por qué me gusta el anime lo tiene esta serie de OAS y creo que ya más de acá no puedo decir más nada de la serie tan así es porque lo único lo único que o sea lo único malo ya lo dije tuvimos 20 minutos hablando de lo que no me gustó más allá de eso todo me encantó me gustó la aventura me gustó la animación me gustó la música me gustaron los sellos me gustó el opening el ending qué es lo que provocaba después de ver esta serie o ver cada capítulo jugar un juego de RPG jugar un juego de Roll así como lo pasó Hugo quería tener mi propia aventura medieval no hablamos no hablamos de los diseños de monstruos que también son son muy de las épocas son muy tanto de los diseños de los dragones como los monstruos los goblins esas especies de hombres lobo y qué sé yo a mí por lo menos y después cuando empezaron a aparecer espectros en los últimos capítulos a mí me parecieron hermosos me parecieron genial no, los diseños diseños en general sí, en general y los caballos como tan dibujados los caballos son lo más complicado que hay están dibujados increíbles para vos Orfen este la tenés adentro empiezo a caballo en 2D y empecé a llorar y le dije oh, me pueden dibujar estos me pueden hacer caballos como la gente hijo de puta hubo algunas escenas hubo algunas escenas que estaban yo hacía mucho que no decía que no veía tipo un celuloide fijo moviéndose de arriba hacia abajo para dar la impresión de caminar eso no me gustó no, a mí tampoco no, eso quedó horrible pero es una herramienta de animación que se utiliza en casi todas las series de esa época sí, sí yo hacía mucho que no lo veía y me chocó perdón creo que era series el que más se notaba que estaba caminando por un pasillo y se veía casi que veía pero no solamente eso un maudo así de arriba abajo y no solamente eso sino cuando se acercaba al ejército o pasaba el ejército eran como iba subiendo de a poco sí esas cosas me daban mucha gracia pero sí diseño en general por eso digo el apartado artístico esto también es uno de los factores porque me gusta tanto la anime realmente para mí hay de todo y yo más de esto no voy a hablar de esta serie porque ya dije todo lo que quería decir yo ya le pongo un 8 la relación amorosa le bajo a 2 puntos pero ultra violento pero todo lo demás está genial lo último que quería mencionar es en la pelea final entre Wagner y Ashran y Parn al principio me hizo mucho ruido que una vez muerto Wagner o sea me dio la sensación de que de que bueno que en definitiva Ashran y Parn iban a terminar salvando a Dios juntos eso fue lo que pensé al principio y después muerto Wagner Ashran termina peleándose con Parn y eso al principio me hizo muchísimo ruido y después me quedé pensando después de haber terminado de ver la serie y dije no pará tiene todo el sentido del mundo porque estaban peleando contra un enemigo común pero eso no los hacía aliados ni amigos ni nada por el estilo y muerto Wagner que era enemigo de Ashran Ashran todavía quería revivir al señor oscuro y hacer mierda conquistar lodos etc conquistar lodos para respetar la voluntad de su chica exacto piroteza hermoso nombre para una elfa natal skin piroteza merestiana tomá pavo ese nombre elfo yo para yo ah no perdón dale no no dale termina dale cierro y bueno vas a cerrar bueno dale dale ojo opinión dale ojo ok gracias por responder una cosa que me dijeron me hizo darme cuenta al ver esto es que como odio los círculos mágicos por dios cuando empecé a ver las magias que no tiraban no había ni un símbolo ni nada que era pura hablar y a juntar energía alrededor dije así que hay otra forma de representar la magia en el anime fue una eso y dos extrañé demasiado las partículas que hay a la hora de tirar el coso al más puro estilo de Slayer cuando la puta tiraba la magia y aparte de esto Slayer se dice el Asher es subgénero de terror de chiquito nadie sabía inglés papá ay la puta dale ya veré en el mundo perdí a lo que iba después gracias así que si querés cerrarlo cerrarlo porque ya no me acuerdo qué más querés yo iba a cerrar las partículas de Slayer ahí te quedaste no 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 es que ahí era eso me gustaba eso pero iba a aportar con otra cosa diferente pero no me puedo acordar qué era ese alemán ese alemán no yo iba a cerrar diciendo que también la serie en líneas generales me encantó me encantaron sus diseños sobre todo los de los chovis me gusta mucho el mundo que construye quiero saber más de esta isla extraña plagada donde hay luz y oscuridad y donde Parn y Dido viajan por el mundo o sea supongo que es lo mejor que se puede decir de una serie de aventuras me dejó con ganas de saber más de conocer más y de recorrer más del mundo de la isla de lodos a mí me gustó mucho muchísimo un embronón mi consejo acá sería no hagan como yo y lo vean estando hecho mierda porque no la van a disfrutar mucho siempre hay la serie hecho mierda hijo de puta hasta que no termine la casa y me puede estar hecho mierda estos unos cuantos capítulos ese es mi secreto capitán yo siempre estoy hecho mierda es la excusa ya esta altura es la excusa yo lo que le puedo recomendar es verlo de todo de una en la mejor calidad posible posible porque es hay cosas que son alucinantes para la época que salió y bueno ya dicho todo esto podemos ya ir cerrando el tema principal rojo lodos world o lodos linda serie 13 capítulos cortísima y si tengo mucha gana de ver la secuela con un opening ya el opening que abre la secuela es decir bueno ya viste esta historia lo que va a venir acá ahora es crudo o sea es pesado me da esa impresión no sé dura 27 capítulos hay que ver es hermoso yo lo voy a ver ese opening es precioso yo no sabía que era de los world pero es hermosa esa canción bueno esto vamos con la con la parte de comentarios ¿no? ¿te parece? anda con bastante errores y problemitas nuestro operador pero o sea que si no decía nada no se enteraba nadie no si yo estaba por eso yo estaba viendo a ver que estabas haciendo porque si tiraste bueno no importa cuestión nos han dejado algunos comentarios para leer ahora así que yo voy a proceder a leer el primero y después los siguientes ya quiero leerlo y chau ¿listo? dale bueno capítulo 10 dedicado al hentai en iVox leo mi buru no se escribió en diferentes en diferentes partes porque medio medio que se ofendió se enojó el señor el otro día che escribirlo en párrafos diferentes no porque nuestro querido nuestro querido ojo se está muriendo escribí todo junto no pasa nada bueno no importa igual igual yo lo así que dice lo siguiente nuestro querido Leo como me sigue chocando eso de saber que existen un subgénero o tag como le dicen ahora dentro del hentai que trate exclusivamente sobre el insecto entre este y el de las lolis y toda esa potencial pedófila no sé cuál es peor así que cada vez está peor en ese sentido ¿alguno de ustedes conoció un canal de cable llamado unovision.com? era bastante trucho ahí vi mis primeros hentai en video un par de cosas de Ushin creo que era Visionary y Anshol y también algo de Drawnpink era un programa que daba bien en la madrugada obviamente de un chabón navegando por internet que mostraba fotos e imágenes amateurs de maduritas de rellenitas de tortas o de qué será de gays y de anime etc y cada tanto te ponían un video hentai y a veces le mandaban audios los que veían el programa pidiéndole algo bastante turbio sonaba tipo hola buenas noches me llamo Rodolfo ponle voz turbia ponle voz turbia bueno habla vos hola 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 buenas noches me llamo Rodolfo me encanta su programa y me gustaría algo de material gay ¿así? sí sí igual si lo leía demo así como habla siempre ya está era suficiente no me olvido más de eso después lo de map music que se lo copiaron este de uno vision y tenían otro programa llamado así navegando con fede era más o menos lo mismo pero este este fede directamente hablaba mientras navegaba te tiraba algunos seguidos te tiraba bastante seguido alguna barangada creo que en láser llegaron a hablar de este programa y se le cagaron de risa un campeón ese fede un aplauso al fede realmente fue los los primeros como decir ven que ahora hay un montón de chicos explorando por youtube en twitch bueno esto lo hacía pero en el canal y hicimos se metía en páginas re turbias no solamente pornográficas sino también de de cómo matará y en todo o sea imagínense en esa época donde el internet no tenía tanta tanta censura ni ni restricciones de lo que era era totalmente libre o sea linda época y bastante turde coincido bastante con lo que dijo Demo no vi muchos gentais sinceramente pero lo que más me interesan a mí son los que los que más argumentos e historia pueden llegar a tener aunque suene muy pretenciosas cosas como Urosikidoshi Beyblak Akite y Mesoforte me resultan muy entretenidas por lo que cuentan también muy buen programa gente así de una me encanta que no le hagan asco a nada saludos bueno algo para acotar Beyblak a mí personalmente no me gusta porque no es el tipo de gente que me gusta consumir obviamente lo reconozco la noche de Walpurgi como un clásico pero a mí personalmente me gusta Akite y Mesoforte sí me gustan sobre todo Mesoforte y todos esos gentais que no me acuerdo en este momento el autor que tienen nombres títulos en italiano stringendo alargando todos esos son preciosos yo necesito respuestas a ver qué le pasó al protagonista de Beyblak no puede ser que en un capítulo esté y en el otro nunca ah lee la novela no no boludo qué sé yo realmente mira si Leo mi burro está de acuerdo con vos demo realmente me parece con Leo no voy a tener más discusiones ya en un cierto disco no le voy a hablar más es que coincidimos en que lo importante es la historia después qué tipo de historia no creo no lo veo netorareando por ahí no Leo mi burro se fija el historial que vos tenés de gentai 911 papu un sicario acaso bueno no sé quién sigue para leer el siguiente comentario perdón sobre el tema sobre el tema del incesto estuve indagando un poco últimamente por motivos puros y exclusivamente académicos y es increíble la abrumadora cantidad que hay de es preocupante de gentai de incesto pero déjame terminar la abrumadora cantidad que hay de incesto madre hijo en comparación con padre hija y hermanas bueno es que vienen más o menos de ese orden es madre hijo hermanas y el resto tío sobrina y allá allá pero lejos 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 madre hija padre hija y de padre hijo ni hablar hay tres o cuatro no una lástima un género muy subplotado a mí me gustan padre padre e hijo no de madre e hija o algo así no 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 padre e hija padre e hijo no mirá no sé cómo lo dice no la verdad la verdad es que no muchacho le traigo malas noticias habla mi más profundo madre e hijo ha de caído este año yo solamente busco esto por el nivel académico y después la verdad que me pone muy triste se me hizo muy difícil en el campeonato de hoy pero es más hasta es difícil hasta es difícil de buscar porque si buscas por la tag de dotter no hubo mucho que tenga alguna historia interesante en general no pero hay algunos que están lindos si buscas por la tag de dotter en general lo que te encontrás es gente cogiéndose a las hijas de alguien no te has visto en el capítulo que no estoy modulando vocabulario perdón teniendo relaciones con las hijas de alguien no con sus propias hijas lo cual lo hace mucho lo cual lo hace mucho más difícil de buscar tenés que buscar tipo por incest deal o cosas algo bastante siguiente comentario por favor si estoy esperando hace rato cuando quieran doy un curso de cómo buscar el engendio el siguiente comentario es de Bruno Tarchini un omnipresente en cada uno de los episodios de este podcast en este caso comenta en el episodio de ping pong de animation y nos dice pa dale ahora un anime de deportes es mejor que evangelion que se evalúa más rápido evangelion o el peso argentino y lo cierto es que Bruno si escuchaste con atención nosotros dejamos bien en claro que ping pong de animation no es un anime de deporte al menos para mi el deporte está de fondo el deporte está de fondo es el escenario en el que suceden las cosas es lo único que tengo para eso es un gran anime es un anime que pasa en Tokio bueno esa es la comparación perfecta decir que ping pong de animation es un anime de deportes es lo mismo que decir que evangelion es un anime de mecas y no es así es un anime con mecas y ping pong de es un anime con deporte siguiente y para responder la pregunta de Bruno no sé ahora cuando saques la película vamos a ver que tanto desvaluado puede estar el peso sigamos pero que bien que labura estudio cara en tu cara en tu cara ok lo voy a leer yo porque nadie acá lo está leyendo es que te toca a vos te toca a vos boludo claro te hagas pelotón otra vez Bruno Tarchin en el capítulo de Tron no nos va a comentar nunca más no no veanlos ahora ahora quedé más duro que la mier la mier la mier tengo mucho cariño pero no me parece que haya envejecido bien en fin espero de ese especial de demo y Sao vs uh está traducido la conchaza hermano vs de nunca va a haber un especial de Sao de mi parte yo nunca voy a hablar de Sao nunca voy a hablar exclusivamente de Sao no es un anime que valga la pena defender y no sé me encantaría preguntarle Bruno por qué dijo si quieres si tenés ganas Bruno comentanos acá en este episodio tenés ganas eh puta no si querés si querés comentanos en este episodio por qué te parece que no envejeció bien y que es más duro que la mierda a mí no me parece no me pareció duro para nada y no me pareció que hubo dos capítulos que fueron duros nada más pero me pareció que es una serie que podés ver hoy en día tranquilamente así que tenés todo tenés todo el espacio de youtube para expresarte por qué no te gusta o por qué te parece que está duro capaz lo haya dicho en cuestión narrativa y no cuestión de animación no sabemos él él va a responder lo que quiere bueno un mensajito ahí gracias este bueno dicho todo esto tienen algo más que decir con respecto a qué no sé a lo que se le ocurre en este momento tiene algo más que agregar algo que decir esténse atentos porque puede que tiremos un directo sobre la temporada de esta temporada de anime bien un directo de temporada hacemos una eso después lo vamos a hablar bien este bueno sí no solamente directo de temporada así que yo yo también estoy tirando directo cada rato en el canal de Dado Fractal a veces mirando algún anime a veces viendo alguna película o haciendo un gameplay y por suerte la gente se copa llega gente nueva gente que no no son parte de ninguna comunidad de pónticas donde solemos toparnos así que señor demo diga hable que tenemos para el próximo programa en el próximo episodio vamos a estar viendo Terrae la película de 1980 ¿no? si no me falla la memoria puede ser si creo que era de 1980 así que ya saben es una peli es fácil de ver son un par de horas así que sin una ópera espacial una space ópera tengo muchas ganas tengo muchas ganas de verla hace mucho tiempo y me encanta que este podcast me dé la excusa precisa para para verlo así que ya saben si la consiguen por todos lados están todos lados véanla para el próximo si quieren véanla para el próximo episodio y por mi parte nada más anuncios yo no tengo anuncios bueno perdón ese guión está muy abandonado siempre que dice anuncios parroquiales que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales estamos en facebook instagram también estamos en twitter en twitter me gustaría que tenga un poco más de actividad me parece me tengo muy rápido sí me parece que hay un poco más de actividad estamos haciendo directos en twitch cada tanto en youtube estamos generando un poco de contenido por parte mía estoy subiendo un poco de video estoy preparando espero que mis compañeros también se copian un poco en generar un poco de contenido del canal si no bueno yo estoy preparando algo pero va a tardar un huevo por lo ocupado que estoy en estudio bueno listo listo y también nos pueden escuchar en ibox spotify y en youtube algo más para decir hay en itunes estamos en itunes también si alguien usa itunes estamos ahí también nadie está recontra debe estar igual de abandonado que ibox así que más allá de eso no tengo nada más que decirlo y lo estaremos viendo en 15 días así que hasta la próxima gente si como siempre los queremos de todo corazón chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.